Hey curiosos, existen algunos objetos que han dado la vuelta al mundo, todo esto por las historias que se cuentan sobre ellos, y los testigos de todos estos fenómenos han asegurado ser víctimas de la entidad diabólica que se esconde en algunos objetos. Aunque parece muy difícil de creer que un pequeño objeto pueda crear grandes problemas, la verdad es que hay pruebas de que así ha sido. Es así que el día de hoy les traigo 8 objetos malditos o embrujados más peligrosos del mundo. Espero que me puedan apoyar con su pulgar arriba y suscribirse quienes aún no lo hacen, para que no se pierdan mis próximos videos. Yo soy el Curioso Rico. Comenzamos. El hombre angustiado. La leyenda cuenta que este cuadro fue pintado con la misma sangre del autor, quien al terminarlo se quitó la vida. Después del trágico suceso, la pintura se guardó en el ático de la abuela de St. Robinson, el segundo dueño. Fue a partir de ese momento que la abuela de Robinson aseguró que escuchaba voces y llantos desde el ático, donde había encerrado esta pintoresca pieza. Además, Robinson cayó de las escaleras justo al escuchar un fuerte grito proveniente del ático. Su esposa sintió que alguien le acariciaba el cabello y al abrir los ojos vio la sombra de un hombre llorando, entre otros fenómenos inexplicables, por los cuales el cuadro fue enviado a un museo. Desde ese momento, los sucesos paranormales en la casa de Robinson cesaron. El vestido de novia. En 1849, una joven de una familia adinerada llamada Anna Baker se enamoró de un herrero de clase baja, del cual fue separada por su padre, pues él mismo fue quien lo exilió de Pensilvania, condenando a su hija a una vida de soltería. Anna estaba tan enojada con su padre que decidió no enamorarse ni casarse hasta su muerte. Anna había elegido un vestido de novia poco antes de que su novio fuera desterrado. Este vestido fue guardado en una caja de vidrio en la antigua habitación de Anna, en donde aseguraban que la prenda se movía por su cuenta, sobre todo cuando había luna llena, pues justo al caer la noche era cuando el vestido de novia bailaba más que nunca. Se dice que Anna Baker aún merodea por los sitios buscando a su amado. La historia de este vestido se hace alusión en la película El Conjuro. La caja de D-Book La leyenda sobre la caja D-Book se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando su propietario original, un sobreviviente del holocausto, huyó a Estados Unidos. Cuando este hombre murió, le heredó todas sus pertenencias a su nieta, a quien le contó que dentro de la caja había un espíritu maligno al cual nunca debía dejar salir. Tiempo después, la joven vendió la caja, advirtiendo al comprador, quien se atrevió a desafiar la leyenda y abrió la caja. Fue ahí donde encontró dos monedas de 1920, un mechón de cabello rubio, un rulo de cabello castaño y una pequeña figura que tenía grabada la palabra hebrea Shalom, que irónicamente significa paz o tranquilidad. Desde ese momento, la caja pasó a formar parte de varios dueños que vendían el objeto al darse cuenta de su contenido. Todas estas personas han comentado sobre un olor a amoníaco que proviene de la caja, misma que les provoca pesadillas horribles y alucinaciones fantasmales. Otros hasta han asegurado que desde que la tienen se les ha caído el cabello de manera anormal. Actualmente, la caja pertenece a Jason Axton, un curador de un museo de Missouri. Sobre la caja de D-Book también podemos encontrar una película llamada La posesión. La diosa de la muerte. Esta estatua tallada en piedra caliza se remonta al 3500 a.C. y se cree que representa a una diosa de la fertilidad. La estatua fue adquirida por primera vez por un señor llamado Elfond y durante los siete años que tuvo la figura de piedra en su poder, siete miembros de su familia murieron por causas misteriosas. Esto mismo le pasó a los próximos dos propietarios, Ivor Manoushi y Thompson Noel, quienes murieron junto con toda su familia pocos años después de guardar la estatua como un objeto de decoración dentro de su casa. El cuarto propietario, Sir Alan Viberbrook, también murió junto con su esposa y dos de sus hijas. Dos de los hijos de Viberbrook, los cuales sobrevivieron, decidieron donar la estatua al Museo Real de Escocia, en Edimburgo. Esto para deshacerse de la maldición mortífera que la diosa de la muerte traía consigo. Fue así como los hijos se salvaron de la maldición, dando hincapié en que todo había sido claramente por la piedra tallada. El espejo de la plantación Mirtles. La plantación Mirtles es una de las casas más embrujadas de Estados Unidos. Esta fue construida en 1796 sobre un cementerio indígena. La leyenda cuenta que por lo menos 10 asesinatos y sucesos paranormales ocurrieron en este lugar, pero de lo que más se habla es de un espejo que llegó a la casa en 1980. Los huéspedes de la finca informaron que salían figuras espantosas de este y vieron en numerosas ocasiones las huellas de unas manos muy pequeñas en su superficie. Se dice que el espejo contiene el espíritu de Sarah Woodrow y el de sus hijos, quienes fueron envenenados y que después de su trágica muerte quedaron atrapados dentro del espejo del que aún intentan salir. Las manos que se resisten. Esta pintura fue exhibida por primera vez en una galería en Beverly Hills durante la década de 1970. Ahí mismo fue comprada por el actor John Marley, conocido por su papel como Jack Waltz en El Padrino. Tiempo después de la muerte de Marley, la pintura fue encontrada en una antigua fábrica de cerveza que se quemó por completo debido a un accidente. Sin embargo, lo único que resultó ileso fue el cuadro que muchos aseguran guarda maldad y muerte en cada uno de sus trazos. Finalmente, el cuadro fue comprado por una galería de arte con una oferta de mil dólares y de inmediato se puso a la vista del público. Tiempo después, el personal de dicha galería aseguró que tuvieron que practicarle un exorcismo al cuadro, porque al estar frente a él, la gente experimentaba la sensación de estar dentro de un horno hirviendo. Una pieza que desprendía una masa de aire caliente que devoraba todo a su paso. La muñeca Annabelle Esta historia tal vez la mayoría ya la conocen, pues es el objeto maldito más famoso de todos y realmente no es para menos. Bien, pues esta muñeca fue el obsequio que la madre de Donna, una joven estudiante, decidió darle en los años 70, misma que comenzó a moverse sola, pues al regresar a su apartamento, la muñeca se encontraba en distintas posturas. Posteriormente, Donna comenzó a tener pesadillas donde la muñeca la estrangulaba. Al despertar, ella tenía algunas heridas superficiales en su pecho y espalda. También encontraba dibujos y notas aparentemente de un niño que le pedía jugar, lo cual era imposible, pues ella vivía sola en el departamento. Finalmente, todo se salió de control cuando un médium descubrió que realmente era un espíritu maligno que quería poseer a Donna, el cual se escondía en el aparente espíritu de una pequeña llamada Annabelle, por lo que decidieron deshacerse de la muñeca, no sin antes sufrir un accidente en una carretera del que lograron librar la muerte. Justo después, los demonólogos Ed y Lorraine Warren pudieron ayudar a la joven. Fue así como dejaron a Annabelle dentro de una urna de cristal en el Museo de los Warren, la cual se dice que debe ser bendecida dos o tres veces por semana. Y finalmente, la silla de la muerte. En 1702, un asesino convicto llamado Thomas Bosby estaba a punto de ser ahorcado por sus crímenes cuando pidió su último deseo, el cual fue tener su última comida servida en su pub favorito, el cual es un tipo de bar en Inglaterra, así que le llamaremos bar. Cuando terminó de comer, se levantó y dijo en voz alta, que la muerte repentina le venga a todo aquel que se atreva a sentarse en esta silla. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de una base cercana frecuentaban el bar y los habitantes se dieron cuenta de que los soldados que estaban sentados en la silla nunca volvían de la guerra. En 1967, dos pilotos de la Fuerza Aérea que estuvieron sentados en la silla estrellaron su camioneta contra un árbol, justo después de que se fueron del bar. En 1970, un albañil murió la misma tarde que se sentó en la silla, esto al caer en un agujero en su lugar de trabajo, del cual no pudo salir. Un año después, otro trabajador murió después de que el techo justo arriba de la silla maldita en la que estaba sentado colapsara sobre él. Irónicamente, la silla quedó intacta. El dueño del bar se dio cuenta de los extraños sucesos, por lo que decidió guardar la silla en el sótano, pero no fue suficiente, pues dentro de este seguía cobrando varias vidas, de quienes desafiaban su poder y se sentaban en ella. Finalmente, el dueño del bar donó la silla al museo local en 1972, donde se muestra desde entonces clavada en la parte superior de manera que nadie puede sentarse en ella ni por error. ¿Qué les parecieron estos objetos malditos? La verdad es que existen muchos más y día a día se descubren nuevos. Si son tan curiosos como yo, déjenmelo saber en los comentarios. Por ahora, recuerden que pueden ver cualquiera de mis otros videos en lo que les preparo el siguiente. Y como siempre, espero que nos escuchemos pronto.